Gracias por ver el video. Para que nos cuente brevemente cómo se dio este nuevo programa en Capitán Sarmiento para aforestación rural de todos los productores que están interesados y que hoy se han acercado para recibir ya esta primera entrega. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, gracias. En realidad esto es más mérito de Mariana, así que también le invitamos a que cuente ella si quiere cómo surge lo del estaquero, porque en realidad el estaquero que hoy es el que produce estas guías para las plantaciones, está desde antes que yo llegue, así que bueno, eso fue ya un trabajo que venía haciendo Mariana. Lo que nosotros planteamos ahora era un poco ordenar a ver cómo íbamos a hacer la entrega y en qué situaciones creemos que pueden servir estas estacas que se van a llevar. En principio, a nivel más regional, a través del INTA, surgen unos módulos demostrativos de lo que es sistemas agroforestales, que son sistemas en donde se empieza a incorporar a la planta, pero en otro contexto, no como antes se promocionaba la forestación con una densidad muy alta de plantas por hectáreas, sino para hacer una combinación de tener plantas más espaciadas y poder incorporarle, digamos, bajo ese monte, por ahí ganadería, cuando el árbol ya tiene un diámetro más grande que el ganado ya no lo, digamos, no lo puede romper. A su vez poder hacer alguna pastura, entre tanto, en el medio, por eso se plantan a 7 metros por 7 metros, digamos, densidades que son muy bajas, terminan siendo entre 250 a 400 plantas por hectárea, que igual cuando llega su turno de corte se puede aprovechar como madera. Acá estamos muy cerca de San Pedro, donde tenemos industria de papel, también como chipeado se puede utilizar. Y también se pueden incorporar colmenas, con todo lo que es las flores, tanto de la pastura como del álamo y sauce, que son, que sirven para la actividad pícola también, se hace de la misma superficie un uso mucho más sustentable, se diversifica la producción, tiene muchísimos beneficios ambientales, el aprovechamiento de esta forma, de las plantaciones en sí. Y surge un poco en la demanda esto de los sistemas agroforestales, por un lado, para, más que nada, en esta zona y en la zona de arrecifes, en las zonas que son de cañadas, que por ahí no tenían un uso agrícola o que no eran suelos para agricultura, que en determinado momento rindieron, pero que hoy con la resistencia que hay de malezas y que tienen un rinde más bajo, por ahí no sirve ya hacer una soja o tienen la rentabilidad bajo mucho, entonces por ahí se puede empezar a recuperar esas zonas y plantear un sistema mixto, volver al sistema mixto donde haya animales también, y incorporar el árbol como un componente más del sistema. Y después, para la otra, que también servía para responder a una demanda, era sobre lo que es la deriva de agroquímicos y lo que son las zonas de exclusión, muchos municipios ya están trabajando el tema de la exclusión de agroquímicos en las zonas periurbanas, y esto sirve como una actividad productiva, como un planteo productivo para esas zonas en donde lo que se está viendo es que los municipios están tendiendo a limitar ese uso en las zonas periurbanas o lo que son en las escuelas rurales y en ese contexto. Mariano, yo hablé mucho, pero bueno, era un poco esa la idea del municipio de proponerlo. Sí, bueno, luego después de la cosecha de las estacas, el señor Intendente tuvo la iniciativa de que hiciéramos una cortina forestal en lo que va a ser la planta de residuos sólidos, y la hemos terminado, ya está en pie, es una doble cortina forestal de álamos, esperemos que, bueno, venga, que el tiempo nos acompañe, la estamos cuidando, con los primeros cuidados que ahora Cecilia también nos va a contar un poquito a los productores que han venido a buscar las estacas, los primeros cuidados que hay que tener en cuanto a hormigas y el riego. Y bueno, vamos a continuar, la idea es continuar el año que viene, ya no sé si vamos a hacer mucho tiempo, de continuar esta cortina en todo lo que es el perímetro, y quisiéramos también llevar algo a las plazas y a las escuelas rurales para forestar ahí también. Intendente, buen día. Bueno, buenos días. Creo que las ingenieras han dicho todo, lo que tenían que decir es que son las especialistas de este tema. Cuando Mariana la incorporé al municipio, me tiró varias ideas, me tiró el tema, más allá de los programas que vienen de provincia y que vienen de nación, me tiró ideas locales como ser esto a través de INTA, a quien agradezco a INTA muy profundamente, porque INTA nos dio una mano muy grande en poner la oficina, la delegación de INTA aquí, y aparte de eso, todo lo que colabora INTA para con nosotros en el municipio. Pero bueno, me tiró el programa de hacer estacas para ayudar a los vecinos, a los productores agropecuarios. Desde el ministerio nos mandaron bretes portátiles, que también son muy útiles, y ese brete está a disposición de todos los productores agropecuarios que producen hacienda o cerdo, están a disposición de ellos para que lo usen. Acá Mariana lo coordina. Así que no tengo más nada que agregar, simplemente decirle gracias a Mariana por todo lo que está haciendo en la Quinta, en la forestación, en todos los programas que baja, y realmente está trabajando bárbaramente bien, y tengo que felicitarla públicamente por lo que está haciendo, y es verdaderamente una trabajadora y luchadora, y busca siempre todo lo mejor para el municipio, pero principalmente para la gente. Así que estoy agradecida a ella, gracias a INTA, nuevamente por todo lo que hicieron y lo que seguimos trabajando juntos, y gracias a ustedes por estar presentes y llevar las imágenes o a través de la radio, llevar todo lo que estamos haciendo desde el municipio que siempre seguimos trabajando. Hoy, por supuesto, en este momento que estamos viviendo, hace unos meses que estamos un poco parados y que realmente lo que hacemos, lo hacemos de pulmón del propio municipio, ¿no? Pero bueno, esperemos que esto se acomode algún día y empiecen a venir las cosas de provincia y de nación como prometieron, aunque algunos no están cumpliendo, caso Vialidad no está cumpliendo, espero que se dé cuenta y que empiece a cumplir en algún momento, porque si no le va a costar mucho para entrar a Capitán Sarmiento al director de Vialidad Nacional. Así que bueno, eso lo dejo a criterio del pueblo de Capitán Sarmiento. Las cosas acá están y hay que seguir haciéndolas. Yo lo único que pido es que tomen conciencia y apliquen el sentido común, porque ya de tener visitantes estoy cansado y realmente hay que empezar a gobernar. Nosotros ya estamos gobernando hace 17 años, así que sabemos lo que es gobernar. Si quieren que les enseñemos, nosotros estamos a disposición para enseñarles. Gracias por estar presentes todos ustedes y gracias a todos los productores que creen en nosotros y que vienen a buscar estos productos que son muy importantes y muy interesantes, como lo dijo la ingeniera, para criar distintos productos que produce el campo, valga la redundancia, como ser oveja o ganado o abejas, ¿no? para producir miel, que todo ese monte también sirve para levantar las lagunas y bueno, sirve con varios propósitos que son muy importantes para la producción. Así que gracias a todos y por estar.